y hola a todos mi nombre es miguel azorín y como veis esta semana tenemos nuevo set de grabación en natural portraits nuevo capítulo del curso de iluminar aunque esta semana no hablaremos solamente de iluminar también vamos a hablar de adobe lightroom y de adobe photoshop porque aunque iluminar es en sí un editor fotográfico completo puede funcionar como un completísimo plugin de photoshop y de lightroom puede ser que vuestro flujo de trabajo os exija tener instalado lightroom o photoshop o simplemente os habéis acostumbrado a estos programas y os cuesta cambiar sea cual sea el motivo no supone ningún problema para disfrutar de todo el catálogo de filtros y todas las prestaciones que nos ofrece iluminar sin salir del flujo de trabajo de lightroom o de photoshop queréis saber cómo lo primero que tenéis que hacer es tener instalado luminar en vuestro ordenador así que si todavía no tenéis vuestra licencia de iluminar 2018 ahora tenéis una magnífica oferta por la que podréis conseguirlo por sólo 49 euros a través del enlace que os dejo abajo en la cajita de información simplemente tenéis que aplicar en vuestra compra el código natural y tendréis vuestra licencia de iluminar 2018 para siempre y sin ningún tipo de suscripción y en escasos días el próximo 18 de diciembre podéis actualizar al nuevo luminar con biblioteca totalmente gratis y ahora que ya tenéis luminar instalado en vuestro ordenador vamos a configurarlo como plugin lo primero que haremos será abrir luminar a continuación nos vamos al desplegable luminar 2018 y pulsamos en instalar plugins se nos abrirá esta ventana desde la que podemos instalar varios plugins para alumina a nosotros nos interesan concretamente el plugin para photoshop y el plugin para lightroom así que los instalamos a partir de este momento podemos cerrar luminar y podemos empezar a trabajar directamente con lightroom o con photoshop vamos a empezar por lightroom el plugin para lightroom nos permite aprovechar las funcionalidades de iluminar de dos formas distintas la primera de ellas es aprovechando los presets de iluminar a la hora de exportar nuestras fotos luminar contiene un extenso catálogo de presets o procesados prediseñados que veremos en un próximo capítulo de este curso al exportar cualquier fotografía podemos comprobar que se nos ha habilitado una opción luminar 2018 con la que podemos seleccionar el grupo de presets que queremos utilizar y el preset concreto que vamos a aplicar además del resto de parámetros de exportación una vez exportada la imagen podremos comprobar que efectivamente se ha aplicado el preset elegido esta funcionalidad que nos ofrece este plugin es especialmente interesante cuando queremos aplicar un estilo concreto a un lote de imágenes a las que no le vamos a hacer ningún procesado posterior por ejemplo las fotos de un viaje un lote de imágenes en blanco y negro la segunda funcionalidad y la más interesante es aprovechar todo el potencial que nos ofrece iluminar directamente durante el procesado en lightroom cómo hacemos esto muy sencillo empezamos a procesar una imagen en lightroom perfiles de cámara ajustes de lentes correcciones de aberraciones cromáticas algunos ajustes básicos llegados a este punto podemos aprovechar la capacidad artística de iluminar pulsando botón derecho editar en luminar 2018 se nos abrirá aluminar y la imagen que estamos editando respetando todos los ajustes que hemos hecho previamente en lightroom a partir de este momento podemos hacer cualquier tipo de edición en luminar como si hubiésemos empezado a procesar la imagen en este editor desde el primer momento podremos aplicar cualquier espacio de trabajo cualquier filtro e incluso trabajar por capas y cuando hayamos terminado la edición en luminar solo tenemos que pulsar en aplicar y si volvemos a lightroom veremos que ahora tenemos una copia de la imagen original con todos los procesos que hemos aplicado en luminar en el caso de photoshop el plugin solamente nos permite utilizar la segunda funcionalidad es decir pasar a aluminar en cualquier momento del procesado fotográfico aunque como hemos visto es la funcionalidad más interesante ya que nos permite exprimir al máximo todo el potencial que nos ofrece iluminar sin dejar de lado el flujo de trabajo en photoshop para ello sólo tenemos que ir al menú filtro skyloom software luminar 2018 y nuevamente se nos abrirá la imagen que estamos trabajando directamente en luminar una vez que hayamos terminado la edición dentro de luminar pulsamos en aplicar y ahora en photoshop podremos comprobar que la imagen se ha actualizado con toda la edición que hemos hecho en luminar amigos como habéis visto luminar es totalmente compatible con los grandes editores fotográficos de adobe y aquellos que queréis seguir utilizando lightroom o photoshop podéis también aprovechar el extenso catálogo de filtros de iluminar y todo su potencial sin dejar de lado vuestro flujo de trabajo habitual y hasta aquí llega este nuevo capítulo de este curso de iluminar si os ha quedado alguna duda o tenéis alguna sugerencia os animo a que abajo en los comentarios me la digáis o que me mandéis un email suscribiros si todavía no lo habéis hecho y activar la campanita porque el domingo que viene tenemos nuevo vídeo sobre fotografía naturaleza aquí en natural portraits adiós